Secundaria Pearl Bailey ¿Estás seguro de tu ropa, Steve? Como grupo, siempre nos hemos guiado por una filosofía de discreción Por eso nunca damos ninguna impresión Todos los semestres creen que somos alumnos de intercambio Quiero que me volteen a ver, señores Hablo de 180 grados... centígrados Porque estoy que ardo ¿Vienen o no? Hola chicos, ¿cómo están? Hoy trayéndoles un nuevo capítulo de Padre Americano Espero lo disfruten y continuemos ¡Este es tu momento de lucirte! ¡Smith! ¡Qué traspuesto! ¿Por qué esa ropa se te ve increíble? ¡Tres urras por su ropa fenomenal! ¡Steve! Creí que eras un baboso Pero eres todo un galanazo Ya, niñas, a un lado No tienen que ir a clase, pero no me estorran para... Y ya con esta ropa hasta le están coqueteando al Steve Pizarrón de anuncios ¿Qué es eso, director Luis? Una audición para la obra escolar Pero no es como para chicos discretos como tú ¡Tú eres la estrella de mi obra! ¡Tap out! ¡Eres el estelar! ¡Tú eres mi equipo, rey! ¡Se cancela la audición! ¡Guau! Pero qué recepción ¡Smith! Vas a ser la sensación ¡No te juntes con los estudiantes de intercambio! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Todo seguro! ¡Claus! ¿Claus es vigilante o qué? ¡Deja de rondar por la casa! Pero soy el héroe silencioso de la casa Nadie te pidió que hicieras esto A veces los héroes hacen cosas que nadie les ha pedido que hagan Oh, una luz Ya se apagó Estoy viendo cosas Debo estar cansado Oh, volvió Voy a pedir apoyo Pero nadie va a venir porque nadie existe Tendré que ir solo ¡Ay, Francine! Eres una maravilla lechera Eres una granja de lácteos hecha mujer Ey, ¿qué está haciendo Francine? Francine ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Tejiendo? No, no es cierto Tienes cosas en las boobies Es una tejedora Mmm, no Ok, es un extractor de leche Me extraigo un poco de leche de vez en cuando Y se la pongo a Steve escondidas en la comida ¿Un poco? Tienes la potencia del extractor en niño sediento ¡Steve la necesita para estar sano! Y ni que lo estuviera haciendo en el parque No, lo haces en un búnker secreto Un calabozo de la vergüenza Porque sabes que está mal Es completamente natural Esto es una locura Steve, no creo que lo sepa ¡Ay! Lo que pasa es que la sociedad no lo entiende En fin, ya sabes mi vergonzoso y muy natural secreto ¿Puedes no decírselo, Steve, por favor? Tiene mucho que digerir últimamente Mucha leche materna No, en serio, Klaus Tienes que prometérmelo Sí, tienes razón Tiene mucho que digerir con todo su cambio de estilo Y la obra de la escuela Ok, tu secreto está seguro conmigo ¿Ya ves? Te la has estado bebiendo toda, bro Perro, qué asco Mamá, ¿por qué? No puedo creer que el Klaus sea tan chismoso Todo lo que tengo que digerir ahora Me está muy alto el cuello de tortuga ¿Ves demasiada tela? Tal vez te falta cuello Tal vez no te va el cuello de tortuga Retira lo que dijiste Claro que no, es cierto No existe ninguna prenda que no me vaya bien Ya que lo pienso, tu cuello corto está muy feíto No tienes nada de cisne Míreme, todo un cisne Labios de pato, cuello de cisne, actitud de papo Qué buena autoestima tiene el Roger Por real, soy la pájara brava ¿Este teléfono toma video? Todos los teléfonos toman video Cállate sin cuello El mío también, mira esto Ahora soy director de cine Hazel Beysel Soy director de documentales Te presento a mi equipo Han trabajado en todas mis películas Hemos vivido tantas cosas juntos Que somos como hermanos Entonces ya no vas a necesitar el teléfono Oye, ¿a dónde se fueron? Los desgraciados hicieron su sindicato Resulta que Alan fue el que agitó a todos No tengo nada contra los sindicatos Mi papá era sindicalista De medidores de tubos asociados Pero hay sindicatos que no vienen al caso con... Ey, ¿hay alguna saga del padre de Roger hasta el momento capítulo? Ciertas industrias Por ejemplo, medir tubos ¿Qué trabajo más idiota es ese? Vas a Home Depot y compras tu tubo ¿Este en bona? No ¿Este en bona? Sí ¡Listo! En fin, ahora soy director de cine Buenos días, Steve ¿Cómo está mi chiquitín? No seguirás enojado con tu mami Por todo lo de la lechita materna Hoy es tu primer día de ensayos Quiero que estés listo Te preparé unos hot cakes No voy a volver a aceptar comida tuya No Ya ni comida quieras aceptar Ey El cambio de estilo le está afectando Aunque con este secreto que guardaba su madre ¿Eso es por todo lo de la lechita materna? Sí ¿Cómo pudiste hacerme eso? Esa nota lo hice a ti Lo hice por ti Iba a detenerme a la misma edad que las demás Pero olvidé googlearlo Pues la hubieras googleado antes de que cumpliera 14 años Nunca hubo un buen momento Primero te falló la vista Luego descubrimos que eras alérgico a las abejas Te tardaste casi un año en terminar el tercer año Digo, ¿quién sabe qué te hubiera pasado si te hubiera... ¿Qué? ¿Todo esto ha pasado? ¿Y qué tiene que ver esto con la leche materna? ¿Le he tirado la leche materna? Gracias a Dios por esta bebida sabor jugo de naranja embotellada Mi amor, por lo menos déjame prepararte unos huevos ¿Cómo sé que no los pusiste tú misma, madre? Secundaria Pearl Bailey Hola, soy Steve, tu coestelar Y yo voy a ser Edipo Bienvenido al teatro escolar Esto es lo que tienes que saber Dejamos todo en el escenario Y después de la función vamos a Dennis y nos adulamos hasta empalagarnos Cool, ya quiero trabajar contigo ¡Despierta, Smith! ¿Se están coqueteando o no se están coqueteando? Bienvenidos al primer ensayo de mi reinterpretación musical de la tragedia griega Edipo Rey Por ahora se llama Edipo Rock Porque la administración no me dejó llamar la hijo de su madre Cuando escogí la obra este año me hice la pregunta ¿Qué me gustaría ver a mí? La respuesta obvia fue ver a un chico que besa a una chica que hace de su mamá Entonces son como tres capas de cochinadas ¡Smith! ¿Estás durmiendo? Perdón, no... No sé qué me pasa Ya el Steve se había quedado dormido Estoy agotado Solo desayuno un jugo de naranja Estoy cambiando de dieta Qué interesante Yo también tengo una dieta nueva Solamente bebo raspados hasta las once de la noche Luego me como cinco kilos de yambalaya ¡Nunca me he sentido mejor! Y también necesito que esta obra sea un éxito rotundo Y si no lo es Te mato ¡Necesito leche materna! No se deja más Central, estoy en... Tenía preparados muchos tarros, eh ¡Lugar! Dejar la leche de golpe fue una pésima idea Solo necesito un trago para aclarar mis ideas Por supuesto, tienes mucho que digerir por ahora con la obra Sí la voy a dejar Pero en lugar de dejarla de golpe Tienes que destetarme poco a poco Muy bien pensado Mi hijo no tiene nada de tato Para los que mantienen bajos de ánimo Ya saben qué tomar, chicos ¡Exacto! Más vale ser destetado que despechado ¡Destétame, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué gusto me va a volver a la normalidad contigo! ¿De qué se va a tratar mi documental? ¿De mí? ¿Acaso yo soy lo más interesante que hay? Roger El chimpancé de Linda Memarie le arrancó toda la cara a Jeff Los médicos pudieron hacerle un trasplante Pero solo tenían una cara a la mano Por favor, no te abules Pasa, mi amor No, es en serio estos... ¿Y dónde está Jeff? Se me nota mucho, mi amor Por el amor de Dios ¿Qué no puede pasar nada digna de convertirse en una película? Secundaria Pearl Bailey Muy bien, Smith Más vale que muestres tu talento O si no... Con Edipo estoy Su madre es un bombón La amo yo y... Espera, ¿dije mamá? No, su esposa es un bombón Yo la amo en verdad Todo es muy normal Mi esposa no es mi mamá Él lo está haciendo bien O se está confundiendo Creo que... Sí, en el clavo, Smith Cuando escribí la letra no estaba convencido Pero con la melodía que pusiste quedó perfecta Roger no es el único cisne en esta casa Cuello de tortuga, prepárate para que te luzca Perdón, Stan Koddy Ya estamos buscando locaciones Creo que el lugar perfecto te puede dar más ideas Y si filmara un documental Sobrevivir en un baño un mes Se llamaría Hombre del Baño Ok, no suena mal ¿Sí? Y me está sorprendiendo el estanque Si es que se puso en el cuello Sí Bueno, tal vez Koddy no habla cuando no le gusta Bueno, vamos a comprar globos Esas cosas sí me animan Me suena a que hoy te fui muy bien en la escuela No sabes cuánto Lo que me puso a pensar Viendo que la leche está teniendo un efecto positivo Comprobado que está teniendo un efecto positivo ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, tal vez solo en lo que dura la obra Posponemos el destete Pospuesto sí Solo por la obra La obra es la razón Y luego lo revaluamos Claro, claro Destetamos Aumentamos la cantidad Creo que Francino lo está tomando en serio Revaluamos y necesitamos revaluarlo Oh, qué buena idea Y que quede claro Que no vamos a decidir nada Antes de que termine la obra Que Dios no lo quiera Ya debo irme, madre Chao Veo que regresó la confianza Entre tú y Steve Sí Pues yo tengo algo Que puede dañar un poco esa confianza Cámara escondida de la cocina Jarabe para dormir del Dr. Mañas Le alterraste Oh, ¿qué hiciste, Francis? ¿Para qué regresar a tu leche materna? Y yo tengo las pruebas ¿Crees que esa era mi única copia? Sí Lo he Ahora en todas partes Necesita leche materna Y creo que esto es un engaño De Francis hacia Steve Secundaria Pearl Bailey Hoy Edipo Rock La casa está llena Creo que hay unos cazatalentos Hay tres personas en medio Que sin duda son de Nueva York Vean el cuello del Stanny Y la cara de Mico de... Oiga, señora Oye, Francín Creo que ese niño de allá Te está llamando Voy a ver qué quiere No, no, no puedo ¿De dónde saqué? Que sí podía Necesito leche Ya, te di leche La acabé toda Tengo un nudo en el estómago Es por los nervios O tal vez tengo que sacar del aire No soy un bebé No necesito educar Necesito leche materna Pero hoy no trae... Creo que se está obsesionando Con la leche materna ahora el Steve Creo que está mal Deja de escondérmela Tú siempre tienes leche Las expectativas se acumulan Que inicie la obra Pero, maestro Todavía faltan cinco minutos Dije que empiece la obra Telón, telón, telón Se le cayó la cara a Jeff Del asombro ¿Eh? ¡Esa es mi película! ¡Sí! Ojalá que la alumna Con la boobie de fuera Se de segundo O del último año ¿Y ahora van a vivir En el sótano? ¿Por qué? Bueno La ciudad se puso En nuestra contra Por sus ideas Las portanas Sobre la lactancia Sí Mamá quiso dejarme en la escuela Y todos nos empezaron a apedrear Y en el supermercado Más piedras Sentimos que todos Nos están arrojando piedras Últimamente ¡Que no mires a la cámara! ¿Tú qué? Hasta el Roger Le arrojó una piedra Si quieres que esta película Cambie la opinión de todos Tiene que quedar bien Tiene que verse fina No me interesa Cómo se vea Siempre y cuando Le muestre la verdad A todos Que la lactancia A largo plazo Es algo perfectamente natural Y así No seremos parias Y tal vez así Nos dejarán volver A vivir en la casa Ese era el último Don Stan Ah Qué rico Mucho mejor Cómo le quedó El cuello de largo Y le volvieron A pegar la cara A ya ¿Qué decía? Ah sí Nada de raros En esta casa Esos raros Me dan asco ¿Me escucharon abajo Cochinos? ¡Odian los raros! Creo que papá No se ha arrepentido De habernos desterrado Al sótano Espero que este documental Funcione mamá No te preocupes Steve Si hay algo Que pone a pensar A tu Suscríbanse chicos Adres Son los documentales 106 días después ¡Steveito! ¡Hora de dormir! ¡No! Es tuya Tanto tiempo Y todavía Siguen en el sótano ¡Oh, pera jovencito! ¿Sabemos cuándo va a salir La película de Roger? ¿No nos dio algún plazo? Si te vas a hacer la meme Sin hacer pataletas Puedo burlar a tu papá Para preguntarle a Roger Bueno ¿Pero puedes encender La máquina de ruido blanco Antes de irte? Me ayuda a dormirme Vean cómo se Están locos ya los dos Roger ¿Cuándo vas a terminar Tu documental? Ah Ya vi lo que pasó ¿No sabías que cambié De proyecto Hace como un mes? ¿Lo cambiaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿No has bajado Al sótano últimamente? Es un ambiente Bastante raro Oye, ¿Están ya sabe Que estás en la casa? ¡Te burlas de mí! Gordon, ¿puedes ir a la tienda Y traerme una bolsa De papas ricas? Mejor no Cómprame una pasta Cómprame una pasta De... Qué malo es el Roger Yo pensé tan bien Que estaba haciendo La película Y el documental Para salvar la opinión De Francie y Steve Donde creas que esté rica Confía en ti Para que contaras Nuestra historia Eres demasiado extraña Francine La cambié por Pescuezón y Chimpi Son más normales ¿Qué? Tienen una amistad Increíble Y muy inesperada ¿Stan? ¿Y Jeff? Ah, sí No lo había pensado así Tienes que mostrarle A la gente Que somos muy normales ¿Qué tal si te muestro Qué tan normales son? ¿Te gusta mi estilo? Estapao de pieza a cabeza Menos esta parte Que es pura pie... Amy, supongo ahora Que lo hizo A propósito esto Quiero decir que Va a ser todo al contrario El de Stevie Stevie ¡Hora de comer! El viejo McDonald's Tenía una granja Ia, ia Ya le salieron los dientes Y en la granja Está ma Ia, ia, ia Con lechita aquí Y lechita allá Lecha aquí, leche allá Y por todas partes No puede ser Si somos raros Creo que el Roger Quedó traumatizado Eh, queridos amigos Espero les esté gustando mucho Este capítulo De Padre Americano Espero lo estén disfrutando Recuerden Que estamos subiendo Todos los días Capítulos completos En este su canal Así que suscríbanse Dejen su grandioso like Y únanse A la familia Tenían razón En apedrearnos Pero mamá Necesito la leche No tengo coordinación Soy alérgico a las abejas Tengo los ojos diminutos Y cuando no bebo la leche Me duermo en la escuela Sí, hablando de eso Esa mañana te puse jarabe Para dormir en tu juguito ¿Por eso estaba tan cansado? Yo creo Y ahora podemos volver A nuestra vida normal Sabiendo que Ninguno de los dos Tiene la culpa de nada Ok Las mamás saben lo que hacen Ay, no Me gusta la leche Es mi... ¿Qué estás haciendo Steve? ¡Y jamás, jamás La voy a dejar de beber! Les dije que no hicieran Sus rarezas en la casa Mamá, tengo hambre Bueno Arruiné a Steve Francine, no Lo que Steve necesita Es una experiencia Tan negativa Que nunca vuelva A querer amamantarse ¿Cómo, qué? Altera la leche Es alérgico a las abejas ¿Vas a poner abejas En la leche? No seas bruto, Klaus ¿Por qué esforzarte Si te puedes ir Por lo fácil? ¿Qué haces, Francis? Se está comiendo Las abejas La solución Era de lo más obvia Es lo que haría Cualquier madre Sí, amiga Resuelve tus problemas Cómete a las abejas Leche Necesito leche ¿Despertaste? Doctor Ya despertó Eso lo decido yo Decido que está despierto Necesito leche Me voy a morir sin ella Claro que no, hijo Estuviste en coma Y no has bebido Una gota de leche En casi una Está completamente Obsesionado con la leche Y queridos amigos Estamos a punto De terminar el capítulo Recuerden que si tienen Alguna sugerencia De capítulos Me lo hacen saber En los comentarios Año Han pasado muchas cosas En ese tiempo Me volví a casar Me volví a divorciar Crucé a Ida Ajo en bicicleta Y me reencontré Con mi maestra De ciencias sociales De la escuela Pero basta de mí Mamá ¿Qué pasó? No te preocupes Por quién comió abejas Para envenenar a quién Lo importante Es que ya entendí Que lo que nos une No es la leche Es nuestra tendencia A volvernos Un poco locos Los dos Ya llegaste Te vas a perder el final Y al parecer Se desmintió Ese viejo dicho Ey No me diga Que es que el Roger Sacco Fue una película De Stan Y Jeff Un pescuezón Y un cara de chimpis Y pueden ser amigos Y si ellos Tienen esperanza ¿Quién dice Que no la hay Para nosotros? No se pierdan Mi siguiente documental Donde desmentiré El viejo dicho De que una caballona Y un cincuellín No pueden hacer El 69 Bye bye See you soon ¿Qué estás haciendo Roger? Los está curtiendo Por toda la televisión Ey Pensarán que es verdad Y queridos amigos Nos vemos mañana Con un capítulo nuevo De Americandad Hasta la vista Queridos amigos Que les gusta ver Capítulos completos Todos los días Chau chau